Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración Para decir que te quiero, endorre mi paisor Para decir que te quiero, endorre mi paisor Voy a robarme una estrella, te la voy a regalar Voy a robarme una estrella, te la voy a regalar Para que veas en ella toda la felicidad Para que veas en ella toda la felicidad Voy a arrancarme del alma toda la imaginación Voy a arrancarme del alma toda la imaginación Para llegarte con calma al fondo del corazón Para llegarte con calma al fondo del corazón Voy a robarme una estrella, te la voy a regalar Voy a robarme una estrella, te la voy a regalar Para que veas en ella toda la felicidad Para que veas en ella toda la felicidad Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración Una salsa es lo que quiero, pero en un tono mayor oye Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración Te voy a hacer un bolerito suave, mira como tú lo sabes Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración El romántico del mundo, eso es lo que quiero yo Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video Si llega la instigación Te voy a hacer un bolero Si llega la instigación Ay bien romántico lo quiero Si llega la instigación Te voy a hacer un bolerito suave Si llega la instigación Pero mamá, pero mamá es la que sabe Si llega la instigación Hay una música romántica Si llega la instigación Que salga del fondo del corazón Si llega la instigación El romántico del mundo Si llega la instigación Eso es lo que quiero yo Si llega la instigación Una música romántica Por ver el torre de animación